esta es la otra y mira ya la van a terminar pero mira las animales no llevan ni 6 meses porque gente como 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 hacen las cosas tan rápido mira el lindo se va a ver plaza mundo plaza mundo esa es la misma de allá donde no son bienvenidos a la que? esta es a popa esta es la unicentra siempre hay estas plazas en todos los municipios hay una plaza siguiente y ahorita que esta es la plaza mundo es grandisima tiene fresquitas ahorita me le echa limoncito bastante al repollito denme 4 4 que son pupusas hay plátano yuca tostada de cual le damos? eh plátano sin curtido con curtido pero me le echa bastante limon porfa tajaditas tajadas de plátano allá en Honduras también las venden así pero no le ponen ese limoncito hay un calión que creo que vamos a favorita esta es Santa Tecla Santa Tecla es acá ¿verdad Sophie? es Santa Tecla ¿como se llama? ¿como se llama? ¿como se llama? no si me llama si te entiendes no me voy a meter mira si es que vamos a venir ahorita carioca si aquí está el ambiente vivo aquí es donde nos vamos a meter un rato a mirar el rol miren el ambiente ahí viene pero viene la chica vamos pues ahí está el ambiente pues allá pues a ver Y la viven, la viven, la viven, ¿sabes? Usted va a sentir la diferencia entre lo artesanal y lo industrial Porque esto no le lleva grandes cantidades de azúcar No le ponemos preservantes ni conservantes A veces en el super uno van, lo compran, pero cura azúcar lo que siente Aquí lo que usted está sintiendo es la fruta, ¿verdad? Le tenemos presentaciones chiquitas en forma de corazón a tres Y le tenemos en ocho horas a cuatro Aprovecha, aprovecha, pues Miren estos vestiditos, qué bellos Son vestidos típicos Creo que voy a comprar uno de estos a mi bebé Qué bello está Me gustan estos vestidos, miren Para la bebé Hay dos tallas para mí ¿Cómo los tiene? A ocho dólares el talla cero Y a diez el talla uno ¿Y solo tiene uno, dos? Tengo talla dos, talla cuatro No, el de uno, del talla uno No, el de uno, el talla uno Ah, está bien lindo Esos son típicos, típicos, hechos Sí, me gustan, me encantan Están lindos Y este le terminamos comprando a la bebé Está lindo es de madera pero esto es el troboz este es el pájaro de aquí qué belleza verdad que este es el típico de acá mira qué lindo el pájaro nacional o algo así para nada el ave nacional esto está pintado sobre una pluma pluma de pavo de verdad ahí pueden observar la pluma está la pluma son completos el que es el pájaro nacional de salvador son hechos de morro este es la iglesia del carmen en honor a por eso se llama el paseo del carmen mira esas son manos ve que linda mira cuando cuando me regales algo regalen un carro viejo de eso para hacer una 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 cuestión de ese es un carro viejo si está macizo este es el príncipe es un hombre eso no mas es un hombre la tenchi pues le dio ¿dónde la tenchi? si no puede si no puede y no puede Ya es el tempo. Mamáita aquí está. Es el tiempo, ¿verdad? Y a mí es como ahora, así bonito. Va a querer el papi. Él lo logró. Gracias, tusta. La cara. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es una locura. Es una locura. Es una locura. ¿Qué piensas? ¿Que piensas? ¿Qué piensas? ¡Suscríbete! 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 Aguilares, desde la frontera del Podi Aquí vamos para Honduras Y un pasito y ya estamos en la frontera Estamos echando tortillas y estas hipotas las hecha a mano cuando yo Yo no puedo echar tortillas a mano, solo en plástico Serio, yo nunca aprendí a echar esas tortillas a mano De veras, y cuando yo torpello en ley, ahí es más difícil Se quema, no Es completa Así se hacen las tortillas a mano, eh Mire Ya me vas a poner nerviosa A ver, a ver qué tan completa soy Ay Dios mío, quien ya ha venido a mis instrucciones por favor Sí, ¿y ahora? Dale así, ahí está, sí Completa No, me vine todas más rajando Ay, ahí está nomás ¿O le falta? Le falta más Porque es verdad Tiene que estirar Creo que se puso mucha agua en la mano No, también es que no aprendan a hacer esto No, mira muy fea me queda No, le va a echar acá Mira que bonitas le quedan a ellas Miren qué bonitas le quedan a ellas Hombre, mire, toda la vez me están abriendo que es la diferencia entre huevo de pato y huevo de gallina igual osea ese ya no tiene... como lo distingues? ah en que son mas grandes y mas pesados ah los huevos de pato, hoy vamos a probar huevo de pato la yema es mas grande ohhh y aqui hay mas huevos de gallina y aqui hay mas huevos de pato wow estas asi colgadas, me gusta algo que entra en la imagen ahaja es macizo el agua, la pila como se llama? piedra de moler para machacar los ajos quizás lo ocuparía yo me gusta me parece que estos usan bastante los mexicanos miren aca todo todo es orgánico hecho aqui miren esta es cuajada acabamos de comer cuajada y aca esta la crema o mantequilla como le decimos y tambien los huevitos pues aqui tambien los son 100% orgánicos tambien los frijolitos aca los siembran aca esta la hollita de frijoles y aca tambien son todo aca es 100% orgánico pues que delicia esta comida yo me siento quedando en el paraíso ni lo quiera dios voy a grabar las como se llama? a ver las gallinas que tiene mi tia que tiene mi tia que tiene mi tia es 20 minutos 15 minutos esta mi mami mi tio mi tio moncho mi tia y encima y aqui y no solo lo voy a grabar de aca y estan todas las gallinas que tiene mi tia y tiene patos tambien miren los gallos estos son los gallos por eso se llaman huevos de amor porque esto es el gallo para todas estas gallinas el es el gallo de todas las gallinas de las gallinas de las gallinas por eso esos huevos se llaman huevos de amor porque este gallo es el mero mero macho de las de las chicas aca de las chicas gallinas a estas nosotros les decimos cola de gato en honduras a estas ve como le dicen ustedes aca como le dicen a estas los salvadoreños los gallinas nosotros le hicimos cola de gato les parece una cola de gato mira que bonito miren esta belleza de matas de guineo de que guineo es este kenia como le dicen majoncho que guineo es plátano majoncho majoncho cuales son esos lindos? ahi estan ahi estan aqui estan chatas quiero que en honduras morocas a mi me parecen morocas estas aqui esta otro wow ay ese perro me va a morder miren aca esta otro racino oh dios mio alla tiene otro racimo ay no me muero yo aqui me muero miren que rico esto esta es una belleza natural el otro perro sebraba y estas cosas como las extraño alla en otro pais te van a llorar me dan que se llama este gato gringo es salvadoreño y es gringo a mi es lo que me gusta de los gatos que siempre andan ahí dándole caricias a uno en honduras tenemos de estas tambien pero no me puedo acordar ahorita como se llaman chillonas creo porque cuando uno las abre así chillan si alla la usamos para andar jugando por eso las arrancamos para jugar y esto se llama velo de novia esta si no la conocía miren este perro que amor ya le tomo amor a mi mami vaya venga venga perrito como se llama Lassi miren lo que feliz esta ahi Lassi 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 miren modelando esta modelando esta miren ahora Lassi ya se vino aca conmigo ya hace un cariño conmigo Lassi Lassi miren aqui se me vino a tirar de un solo brinco se me subio la a la maca a la maca esta si es vida miren